Damos la construcción del hospital que hace mencionar la carta que presentaremos al Ministro de Salud. Pues como comunidades desorganizadas en acción, hemos llevado pues unas ciertas reuniones con todas las comunidades pertenecientes al lugar donde tenemos un terreno ya asignado al Ministerio de Salud, donde nosotros pues necesitamos la construcción de ese hospital ya que nuestras familias pues sufren de enfermedades tanto renales, mujeres embarazadas, diabetes o toda clase de enfermedades. Y se hace difícil el traslado de todos estos enfermos a los lugares, a los hospitales ya que es de una distancia muy retirada. Como comunidades nos hemos organizado y estamos luchando por la construcción de este hospital ya que hemos tocado puertas en la zona industrial de Acajutla, hemos llevado solicitudes a todas las empresas donde Energías del Pacífico se ha comprometido pues a apoyarnos con un dinero que tiene disponible para las comunidades de Acajutla y hemos reunido con la directora de salud de Acajutla, con el alcalde. Hemos tenido reuniones donde también pues lo hemos reunido con el doctor, el director regional del occidente, el doctor Canizales, donde también él pues conoce las problemáticas porque es de esa zona.